En los departamentos de Choluteca y Valle, el programa Day Sur y Suite Contact elaboran un censo para obtener los datos de los productores de Marañón situados en la región y que estos reciban múltiples beneficios. Estamos haciendo un trabajo a través de un proyecto de la cadena de Marañón a nivel del departamento de Choluteca y Valle. Entonces, estamos en los diferentes municipios, estamos llegando a donde están toditos los productores de Marañón. Y esto, pues nosotros estamos a través del proyecto de 6Conta, donde está apoyando el proyecto de la cadena, tanto el Day también está apoyando dentro de este proceso, donde nos queremos dar cuenta al final quiénes son los productores de Marañón. Porque aquí debemos de decir que hay empresas de primer grado, empresas de segundo grado que ya están exportando en total lo que es la cadena, pero también hay productores independientes donde todavía no está la parte de asociatividad. Entonces, estamos buscando que tener un censo de toditos los productores de Marañón a nivel de los dos departamentos. Bueno, la verdad es que nosotros a través de la cadena vamos a presentar al gobierno todos los beneficiarios que estamos dentro de este proyecto para que así podamos ser beneficiados. Y la otra cosa es poder que el productor llegue el precio realmente que sea benéfico para que pueda generar mejores ingresos a través del rubro de Marañón. Ya que el rubro de Marañón pues tiene muchas actividades que hacer dentro de este proceso y el productor que no está dentro de las empresas no ha sido tomado en cuenta. Entonces, lo que queremos con este listado es que también llegue a este productor, a esa productora que no se ha tomado en cuenta, hoy poder tomarse en cuenta. La asociatividad, llegar a pequeños productores y mejorar los ingresos económicos son parte de los objetivos a alcanzar al obtener los datos finales del censo. Es para llegar al pequeño productor. Aquí estamos tomando en cuenta aquellos productores que tienen 15 plantas hacia arriba. Es decir, 15 plantas podemos estar hablando de un cuarto, medio cuarto, media manzana, una manzana, dos manzanas, siete manzanas. Hemos encontrado productores de hasta 18 manzanas de cultivo de Marañón. Uno de los objetivos es, como decía nuestro compañero, la asociatividad. El objetivo final que todos los miembros de la cadena de Marañón tenemos es formar la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores y Procesadores de Marañón de Honduras. Hay una ventaja para el productor ya no sembrar el criollo, sino que tenemos el Cial 14, tenemos el australiano, que son los que mejores resultados han tenido. Estamos hablando que una manzana le va a producir de 15 a 20 quintales de semilla de Marañón. Un quintal de semilla de Marañón en bruto, las empresas procesadoras, los intermediarios, se la están pagando entre 800 y 1000 lempiras el quintal. Pero si al productor le enseñamos a procesar su propia semilla, ellos van a estar sacando de 5 quintales en bruto, van a sacar un quintal en oro. Ese quintal en oro de 800 lempiras que le cuesta en bruto, de los 5 quintales estaría hablando de 4000 lempiras. Muy bien. Eso lo duplica, ya prendiendo el quebrado, lo duplica que le va a costar entre 8000 y 9000 lempiras. Esta es la semana número 5 en la que los encuestadores se encuentran desarrollando el trabajo de campo. Sin embargo, ciertos productores se han negado a brindar la información, por lo que los dirigentes les hacen el llamado para prestar la colaboración necesaria. Pero si desea formar parte del proyecto, puede comunicarse al número 9780-6758. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.